Está bien, ¿no es bien? Está bien, tío. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos distraerlo si no tenemos nada? Vale, ya está claro. Tenemos que usar el interface este, ¿no? Sí. Move by the Raptor. Ese es el objetivo. Y ahí tenemos eso. ¡Eso! Vale, pues vamos a ver. Estamos ahí apuntando y... Ya va. Así va. Ahora. ¡Venga! Vale, se va a quedar ahí sonando un rato, así que vamos. Uh, ha parado. Creo que tenemos que llegar ahí. Chiss. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. ¡Venga! ¡Venga! ¡Joder, que susto! ¡Qué susto me da, chaval! ¡Venga! ¡Venga! Vale, ya está. ¿No? ¿Que está cerrado? ¿Sí? Sí. Ya podemos descansar nuestras botitas. Aquí no hay nada, ¿no? ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Ah, ya! ¡No hay nada! Otros escondites, ¿no? Vale. ¡Más escondites! ¡Madre mía! ¡Haztos pensar! ¡No cierro! ¡No cierro! ¡No cierro! ¡No cierro! ¡Verdad! ¡Esto lo cierro todo es nuestro renomino! ¡Ya nos hemos librado! Parece que no, pero esto estresa un poco, ¿eh? Esto es un poco... ¡Poco! ¡Poco! Mira, aquí se ve todo. Bueno, todo. No, es una jaula. ¡El ráquio! Está ahí el ráquio. Habrá que salir de alguna manera. Y aquí. ¡Bien! ¡Eso es que encontré la otra palanca! ¡Ey, ey, ya está! ¡Escanea! ¿Me va? ¡Oye! ¡Mmm! 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 ¡Sacrere la! ¡Mmm! 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 Realign the rooftop satellite to the main array. It can't be that hard, right? Move things. Move things. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Te sirve para la voz que lo estoy haciendo? Es que hay que hacer lo mismo que antes. No, pero... ¿sí? Sí. ¿Y lo has hecho demasiado? Ah, vale. Yo creo que habrá que igualar las señales, ¿no? Supongo. Ah, vale. Tenemos que igualar las señales. Vale. Bien. Vale. Bueno, pues hemos arreglado la señal. Ahí la veis. Qué bonita me ha quedado, eh? Eh... Y... Hemos arreglado la alineación de la antena y el main array no tiene señal, ¿vale? Vamos a tener que arreglar esa cosa, supongo. Y aquí pone que tenemos que volver a la estación de los Rangers. Ah. Pues no sé. Vamos a... Vamos a ver. Supongo que esta cosa me llevará, ¿no? Ahí. Vamos allá. No podríamos... Es que el Raptor estaba ahí. No, pero es que igual nos llevan a otro sitio, ¿no? ¿O no? ¿O tenemos que volver? ¿A dónde estábamos? Shhh, shhh. Vale. Vamos allá. Venga. Usar el asistente de navegación. Será este denominado asistente. A ver. Ah. Es esto. Es esta cosa. Vale. Shhh. ¿Qué ha sido eso? Vale. Es esta cosa. Vale. Vale. Es esto. Mierale. Jesús se ha abierto. ¿En qué? ¿Qué? Eso. ¿Que se ha abierto? Shhh, 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 shhh. Shhh, shhh, shhh. Shhh, shhh, shhh. Y otra vez. No me ha visto, no me ha visto. ¿Qué? Ahí. ¿Por qué, por qué? ¿Por qué, por qué? Se va, se va, se va. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Igual tengo que poner la cosa esa a acabar el ruido o no? Yo. Si no, volverás a llamar al rector. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡Me había metido de dentro, tío! Eh, no vale, no vale, no vale. Me he escondido a tiempo, eh. Me he escondido a tiempo, eh. Uh, uh, uh. Es posible que nos vea. ¡Shh! ¡Shh! Creo que se va ya, se va, se va, se va. Vale. ¿Ahora qué hacemos, Dani? Que, eh, eh, ir otra vez ahí. Como hemos activado eso, pues puede que ahí haya algo nuevo. Tenemos que restaurar la señal de los amplificadores y hemos hecho uno. Nos quedan cuatro. Pero eso no es aquí. Eso tendremos que ir aquí, supongo. Tenemos que seguir... Lajo. Viene otra vez. Viene otra vez el bicho. Nunca se va. Madre mía, esto va a ser así, que va a estar entrando y saliendo, creo. O sea, yo creo que tendremos que entrar ahí. A ver. ¿Y qué? Venga, entra. A ver si va a dar la vuelta otra vez. ¡Entra! Uh, uh, uh. ¿Lo ves? ¡Ahora te ha visto! ¡Ay! ¡Te ha visto, papá! ¡Calla! ¡Ya lo sé que me ha visto! A ver si podemos librarnos. ¡Ay! ¡Madre mía, qué susto! ¡Ay! Eso sí que no sé hacerme caso. Esto es lo que le llamo mal. Oye, tenemos que meternos aquí. Tenemos que meternos aquí. Esto es lo que yo le llamo madre mía. Tenemos que meternos aquí. ¡Uh! ¡Venga! ¡Shh! ¿No? ¡No! ¡Shh! 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 ¡Tú espera! ¡Shh! ¡Calla! ¡Shh! ¡Calla! ¡Es posible! Este tío no nos... ¡Shh! ¡Calla! ¡Calla! Igual le teníamos que haber dado al cacharro ese de la música para que estuviera entretenido, ¿no? Ahora no lo sé. ¡Shh! ¡Calla! ¡Calla! No. No, 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 no. Es que a mí no me gusta nada desde el alto. Pero, tío, ¿y aprovechamos ahora? Eh, cuando se vaya de la foto. No, 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 no. ¿Por qué hace estos ruidos esto, tío? Madre de la chapada, nos está brisqueando este dicho, ¿eh? ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! Voy a intentar pasar corriendo para allá, ¿eh? ¿O qué? Mmm... ¡Macho, madre mía, Dios! ¡Maja! ¿Qué es asqueroso? ¿Será asqueroso el raptor? ¡Maja, madre mía! cuando se vaya a donde estábamos antes? Ahí podemos entrar, ¿no? Tiene la patrón, tiene la patrón. Yo me quedaré aquí esperando. ¿Dónde está? Ya he escondido. ¡Shh! Vamos ya. ¿El bicho este va a estar suelto por aquí todo el rato? Sí. Ahí la leche. ¡Ay, que están fuera! Vale, por un momento. Ahí la leche. Ya tenemos dos, ¿vale? ¡Mamá! ¿Qué? Ahí es donde estábamos antes. ¿No lo he visto? A ver. ¡No, no, no! ¡Atención! ¡Venga, venga! Papá, nos hemos librado. Qué susto, tío. Pero, pero... Pero... No, 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 no. Entonces nos quedan otros dos. Nos quedan otros dos. Solo hemos... Tenemos que volver. ¡Oh! A mí no me gusta. Me duele un velo de rato. Tenemos que volver. Solo hemos activado dos de cuatro. A ver, chaval. Tres tres es esto, ¿no? ¿Cuándo vamos a poder ir a las cinco? ¡Shh! 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 Gracias por ver el video.